Kylie Jenner está quedándose sin dinero. El estilo de vida que ellos tienen no es un estilo de vida sostenible, tienen que mantener produciendo porque gastan muchísimo, entonces mientras más producen tienen que seguir produciendo para volver a recibir todo ese dinero que salió. Entonces se dice que sí, Kylie Jenner se está quedando sin dinero. Voy a comenzar hidratando muchísimo mi piel con esta crema de Earth Harbor Nymph Nectar mientras les voy contando la historia. Kylie Jenner ha sido una chica súper mediática. Comenzó a salir en el show de televisión de su familia Keeping Up With The Kardashians desde muy pequeñita. Ella y Kendall fueron las más pequeñas en salir en el show, las primeras niñas que estuvieron en la familia como tal participando en televisión. Y siempre habían pasado como lowkey simplemente las chicas de las hermanitas pequeñas hasta que Kylie Jenner de repente hizo su cambio, bueno, se diría que es genética pero mi amor, la genética no actúa de esa manera. Kylie Jenner de repente apareció un verano con un súper cuerpo, unos súper labios, una súper imagen de It Girl, de chica moderna, de chica del momento mi amor. Y lo que más impresionó fueron los labios de Kylie. Ella simplemente explicó que esto se debía a un combo que ella utilizaba de MAC, de creo que era MAC o D'Oreal, una cosa así. Entonces las personas empezaron a comprar esto porque querían los labios que tenía Kylie. Imagínense ustedes, la gente decía, si ella lo pudo hacer que ella no tiene labios, yo voy a cumplir también mi deseo de tener los labios así, de tener unos labios voluminosos, algo más bonito, que me guste más. Aquellos productos se empezaron a vender, esos kits fueron una locura. Kylie Jenner inteligentemente dijo, si yo vendí los productos de estas personas porque simplemente los recomendé. Imagínate tú si yo me pongo a vender mis productos creados por mí, según lo que yo sé, lo que a mí me gusta, a la gente le va a encantar. Bueno, Kris Jenner estuvo manejándola en ese tiempo, siempre fue su manager y Kylie lanzó su primera colección de labiales. Un kit que simplemente tenía un delineador y un labial mate, en el cual ella mostraba en sus redes sociales cómo obtener los labios más voluminosos, los labios que deseaba todo el mundo. Es recordarles que en ese momento estaba como que creo que el inicio del Botox, la inyección de labios, los fillers y todo eso. Entonces como que esto era algo mágico, por decirles así, que se podía hacer con los labiales de Kylie. Y yo creo que lo que ella hizo en ese entonces fue marcar tendencia, fue como crear esta tendencia de los labios voluminosos, de la facilidad de obtenerlos sin necesidad de un proceso quirúrgico, de ir al hospital, de inyectarte o gastarte, qué sé yo, cientos de dólares en inyecciones para tener los labios así. Entonces básicamente era algo temporal que te lo quitabas cuando te diera la gana y era súper fácil de hacer. Me acuerdo que para ese momento se hizo súper viral el challenge de los labios de Kylie, que la gente cogía una tapa de un pomo y hacía algo así, por ejemplo. Chupaban, estaban unos minutos así cuando se quitaban la tapa, tenían los labios súper hinchados, pero a la gente a muchos les salió bien, pero a otros se les reventaron los labios, fue algo horrible. Entonces nada, Kylie siguió con sus kids, que fueron un éxito, fueron un sold out instantáneamente y cada vez que vendían se acababan los labiales. Yo en ese entonces vivía en Cuba y les juro que yo no me maquillaba en ese entonces, no sabía nada de maquillaje, no tenía la menor idea, pero adivina qué, yo me moría por un labial de Kylie. Era simplemente algo como icónico, como algo que tenías que tener, tenías que ser parte de esa hermandad, de esa familia. Entonces era como, mi amor, si no tienes los labiales de Kylie, no estás a la moda. Kylie Cosmetics fue súper bien, el primer imperio que tuvo Kylie Jenner, básicamente lo creó con ella misma, dinero que según ella contaban en entrevistas, ella fue guardando dinero que le iban sus padres, dinero que ella iba borrando, y de ahí decidió invertir su dinero en su marca. Esto me apareció súper bien, incluso ella salió en Forbes a la edad de los 21 años, creo, diciendo que era la millonaria más rica del mundo, o sea, la joven más rica del mundo, una cosa así. O sea, la más nueva joven billonaria del mundo, entonces las personas como que dijeron, ¿tienes tanto dinero así con tu marca de maquillaje? No creo. Incluso decía que ella se había hecho a sí misma, y las personas dudaban muchísimo de esto de, ¿cómo te vas a hacer tú misma? Yo creo que eso fue por la familia, ¿sabes? La influencia de la familia, y yo les voy a ser bastante sinceros. Yo creo que Kylie sí se hizo a sí misma, ella, como ha contado, ahorró su dinero, invirtió, creó su imperio, por supuesto, con la ayuda de su madre, consejos de personas que saben sobre el tema, qué sé yo, lo que tenga, pero al final de cuentas, se puede decir que lo hizo ella misma. Ella forma parte de la familia también, y ella ha creado, qué sé yo, cierto personaje en la familia, ya estuvo bastante popular, en ese momento estaba con Tyga, pero bueno. Por un momento, su marca fue el centro de la comunidad de maquillaje, todo el mundo tenía que hablar de Kylie Cosmetics, todo el mundo tenía que probar sus productos, los influencers haciendo reviews, y ahí fue cuando todo empezó a complicarse. Pero antes de seguir con la historia... ¡Hola melocotones! ¿Cómo están? Yo soy Adrián y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. En el video de hoy, como vieron en el título, voy a estar introduciendo como una nueva serie, va a ser algo así como maquillaje con chisme, contándole historias de algún famoso, de algún rico, este tipo de historias que a todos nos gustan, opulencia, mi amor, averiguar el chisme, mientras me voy maquillando. No olvides suscribirte al canal, darle like al video, comentar que eso me apoya muchísimo, y compartirlo con alguna persona. Busca tu meriendita, ponte cómodo, tápate con tu sobanita o prende el ventilador, y ahora sí, vamos a comenzar. Se me había olvidado decirles, en cada video voy a estar tratando de hacer un 30 Day Makeup Challenge, o sea, uno de los 30 días de maquillaje, y en el primer video, ya lo he hecho varias veces, lo sé, es sencillo, no tenía planeados de empezar hoy, pero el primero que sale literal en el Makeup Challenge es No Makeup Makeup, es lo que vamos a estar haciendo hoy. Sí, simplemente empecé con mis cejas, me apliqué el gel para laminarlas, y ahora sí, vamos a continuar. Cali, cada producto que sacaba, incluyendo sus lip kits, era como uno detrás de otro, y era un éxito, todo el mundo quería comprarlos. Me acuerdo que sacaron colores como verde olivo, amarillo, morado, colores así súper extravagantes que, al menos para mí, no quisiera tener, o sea, no me atrevería a ponerme en los labios, y aún así aquello se vendía como loco. Ese era el tema de la influencia que tenía Kylie Jenner en ese momento, que cualquier cosa que ella recomendaba, cualquier cosa que ella vendía, mi amor, la gente lo compraba. Después de esto, por supuesto, influye en que empezaron a crear más marcas, Kim Kardashian también creó su marca, salen más marcas de maquillaje, y la industria del maquillaje es una muy complicada, en la que si no evolucionas, si no creas cosas nuevas, si no te diferencias del resto, te vas perdiendo en el background, te vas desvaneciendo, entonces Kylie Jenner tenía su marca bastante bien posicionada, aún la marca está andando, pero en ese entonces, a mí siempre me gustó de la marca de Kylie, que ella hacía varias colaboraciones, que se yo, con sus hermanas, con algún influencer, su mejor amiga, Stormy incluso tuvo una colaboración, su niña pequeña, y esto era algo que mantenía como la marca bien viva. También llegó a punto que hacían tantas colecciones, que las cosas eran muy similares, una colección a la otra era casi, o sea, casi nada de diferencia, entre las paletas muy parecidas, y la gente como que empezaba a decir, ya estás lanzando cosas por simplemente lanzar, la gente como que, por muy bueno que sea el producto, se cansa de esto, mi amor, estás lanzando simplemente por hacerlo. Bueno, después de esto, Kylie dio a luz, tuvo Stormy, y recordemos, no sé si saben, que ella creó Kylie Skin, Kylie Piel. Necesito hoy, desesperadamente, que me dejes grabar tranquilo, por favor. Desperadamente. Y fue una marca que al inicio tuvo bastante popularidad, ¿por qué? Porque Stormy, Kylie no la había enseñado, había hecho una polémica, entonces Stormy se había hecho muy popular con el tema de cuando había nacido y todo eso. Entonces después la niña como que se había hecho súper viral, la primera niña de Kylie Jenner, con simplemente 21 años creo que tenía Kylie cuando parió, algo así. Entonces era algo bastante llamativo. Kylie hizo la promoción de la marca con Stormy, por supuesto, y a la gente le gustó muchísimo, esperaban que fuera una marca que, bueno, a ver, Kylie es conocida por la reina de los labiales, el imperio del maquillaje, todo aquello. Entonces verla después con una marca de Kylie Skin, de Skincare y todo eso tiene sentido porque, bueno, del maquillaje al Skincare va por ahí. Después de esto apareció Kylie Baby, que fue con lo que os estaba contando, con el lanzamiento de Stormy. Ambas marcas fueron lanzadas bastante cerca y, a ver, ambas tienen sentido, al menos para mí. Kylie Baby, bueno, Kylie estaba recientemente, había sido madre, qué sé yo, quería darle a su hija buenos productos o crear ciertos productos. Porque ya cuando uno experimenta cierta situación, ya tú sabes, por ejemplo, en este caso de ser madre, yo imagino que ella haya tenido experiencia para crear productos para bebé, lo que le gusta para su bebé, lo que no. Bueno, entonces más teniendo las conexiones del maquillaje o conociendo de fórmulas, de ingredientes que son buenos para la piel y que no, siento que esto le podía haber dado la facilidad para crear Kylie Baby. Y bueno, no fue una marca que tuvo un boom, algo demasiado enorme. Igual su target audience, los clientes como tal de Kylie eran los jóvenes, chicas que querían hacerse, ¿sabes? los labios, ese tipo de cosas más juveniles. Un kit de labios, una crema de bebé es bastante diferente. Entonces nada, Kylie Baby y Kylie Skin no tuvieron tanta aceptación, sí, la gente lo compró y todo, pero no fue lo más acertado de Kylie. Después de esto, que es una de las razones por las que las personas están atando cabos y diciendo que Kylie no tiene dinero, que la dudo, pero bueno, vamos a ver al final del video. Kylie tuvo que vender su empresa o decidió vender su empresa a Coty, que es como una empresa que tiene varias marcas de maquillaje, entonces la vendió simplemente, simplemente, por la módica suma, módiquísima, de 600 millones de dólares, mi amor. Lo que ni tú ni yo vamos a ser capaces de crear en 10 vidas. No, no, vamos a pensar positivo y decir que sí que lo vamos a crear. Kylie vendió su marca, obtuvo básicamente 600 millones de dólares, más lo que ella tenía ganado, lo que tenía guardado. Y después de esto, la siguiente marca, perdónenme si tengo algún error cronológico, lo estoy haciendo todo aquí mentalmente, según lo que yo sé, lo que he visto, lo que he vivido a través de la historia de las influencers. Después de esto, la siguiente marca que le vimos a Kylie Jenner fue Kylie Swim, que todo es muy Kylie Cosmetics, Kylie Skin, Kylie Baby, Kylie Swim, que básicamente era la marca de ella de trajes de baño. Y sí, también tiene que ver con Kylie porque es muy on brand para ella, es muy Kylie Jenner, tú la veías siempre con ropa interior, mostrando las trucitas, las cositas. Y qué más espectacular que tener tu propia marca de trajes de baño. Pero adivina qué, lo que se suponía que iba a ser un éxito rotundo, que iba a ser algo espectacular, no resultó. Kylie fue para abajo completamente porque los productos que lanzó, o sea, ella se puso unas trucas espectaculares, unas cosas divinas, que la gente decía, lo quiero, lo necesito. Y cuando compraron, le llegó algo completamente diferente, las truzas eran transparentes, o sea, no es que fueran intencionalmente así, sino que la tela era tan mala que se transparentaba, se veía la piel debajo de la truza, entonces no podemos permitir eso en ropa interior, mi amor. La gente empezó a quejarse, por supuesto, a decir que no era lo que ella estaba enseñando en sus fotos, que no era lo mismo, mala calidad, la forma también era muy diferente a lo que ella ponía, y se la comieron en las redes sociales por esto. Kylie fue como que desapareciéndose, literal, el meme este de Homero, que se mete en las hierbas así. Eso fue Kylie Jenner, ella no dijo nada al respecto, no comentó nada. Yo pienso que ella tenía que haber sacado una segunda colección, haber dicho, ok, tuvo estos errores. Yo, lo peor, mi amor, no es que estuvieran malas las piezas, es que te vendí una truza transparente de una telita, peor que la de Shein, por la módica suma de casi 100 dólares. Una locura, entonces, era lo principal. Estaban pagando por un traje de baño de alta gama y recibían un traje peor que los de Shein incluso. Entonces, era bastante criticable el hecho de que tú no puedes poner algo tan caro si tienes tan mala calidad, ni recomendarlo como si fuera lo más espectacular del mundo porque no es lo mismo que tú estás vendiendo. Entonces, ahí Kylie fue como que perdiendo un poco de apoyo del público, un poco de credibilidad. Muchas mujeres se sintieron estafadas, se sintieron robadas, porque, mi amor, no son 10 dólares ni 20. Casi 100 dólares. Imagínate tú que compró la línea completa. No pagó renta ese mes, pero bueno. Y tampoco digo decir no pagó renta, pero tenía ropa para ir a la playa. Ni renta ni ropa para ir a la playa. Qué triste su vida, pero bueno. ¿Y qué pasa? Se dice que ellas se están como canibalizando entre todas, que entre ellas mismas se comen, se están destruyendo, porque cada una quiere lanzar las mismas marcas, o sea, su propia marca en cada ámbito. Por ejemplo, Kylie yo siento que debía haberse quedado con el maquillaje, después Kim haberse quedado con la ropa, o no sé, Khloe con su negocio de la dieta, fitness, no sé qué, Kourtney con su blog, sus cosas de estilo de vida, y hubiera sido Kendall con sus bebidas y sus cosas más finas. Creo que hubiera sido la repartición más sana y más entretenida y más justa para todos. Pero a lo mejor, por supuesto, como son Kylie y Kim, quieren hacerlo todo, están batallando entre las dos a ver quién hace más. A lo mejor no, son simplemente ideas que uno se hace. Pero según dicen en la red social de corto formato, van a terminar comiéndosela una a la otra. Bueno, después de esto, Kylie dijo, ok, la moda no es lo mío, voy a recogerme un poquitico, guardó sus chelines. ¿Y qué pasa? Ya a estas alturas Kylie estaba desesperada por obtener una marca tan popular, tan conocida mundialmente, tan viral como Kylie Cosmetics con los labiales. Porque seamos sinceros, Kylie Jenner tiene un estilo de vida ahora mismo muchísimo mejor que el que tenía, por supuesto, cuando tenía su primera marca. Entonces, en ese entonces estaba haciendo dinero, por supuesto tenía su estilo de vida, y ahora que no tiene una marca tan viral como esa, tiene un estilo muchísimo mayor, un estilo de vida con más opulencia, más gastos, y los ricos, mientras más dinero hacen, más tienen que producir, mi amor, porque tienen que pagar gastos, taxes de las casas, carros, apartamentos, etc. Todo lo que tengan. Voy a seguir un poquito con el setting spray. Después de Kylie Swim, ella estuvo como un tiempo desaparecida, me imagino que estaba trabajando en ciertas cosas, tomándose un descanso, en fin. Ella reapareció, sé que a lo mejor estoy cometiendo errores en organización cronológica, pero no importa. Regresó nuevamente, acuérdense que esto es, mira, por arribita. Su marca de maquillaje lanzando correctores, bases, ampliando la gama de productos que incluso ya tenían en ese entonces, y algo que a mí me llama la atención es que como que tú nunca la ves a ella de lleno en solo un producto. O sea, Kylie siempre está como, haz un poquito por aquí, un poquito por allá, incluso lo vimos con el Kylie Swim, que mi amor, no te funcionó la marca, te dijeron los errores que tenías. Es normal, cualquiera tiene errores. O sea, se supone que ustedes con tanta experiencia que tienen en el mercado y con tantos productos que han vendido, es para que no tengan errores. Porque además, ustedes no son una persona normal que está invirtiendo los 20.000 dolaritos que tenía ahorrado en su cuenta de banco, no. Una persona, ustedes son personas que tienen a sacar para invertir y tener en su negocio. Entonces, mi amor, no te resultó el negocio, tuviste errores. Entonces, tú puedes perfectamente decir, ok, ¿qué fue lo que hice mal? Vamos a sacar un segundo lanzamiento y a corregirlo todo. Ella no lo hizo, simplemente la marca se desapareció, fue como que desvaneciéndose nuevamente. Y hace poco ha lanzado otras marcas, que de eso hablamos en otros videos. Hay polémica con el tema del robo de un cake, su perfume y todo eso en general. Hace poco lanzó su marca de roba kai, que también se los estuve contando, que es como una colaboración que ella hace con diferentes diseñadores. Una de las colecciones que ella lanzó fue altamente criticada, pero criticadísima, porque eran los diseños muy similares a los de una diseñadora con la que ella había trabajado anteriormente. O sea, es como que yo haya trabajado con Jackmu y cinco años después lance un producto que todavía tiene Jackmu en su catálogo y diga que es mío. Básicamente como que se había inspirado, se puede decir algo así. Entonces nada, la gente empezó a decir que la había copiado. Incluso la chica dijo que Kylie la había copiado, que había visto ese diseño, con supuesto, cuando trabajaron juntos. Y entonces nada, que había decidido recrearlo por alguna razón sin darle crédito ni nada. Que a ver, si ya tú trabajaste con ella, no hubiese estado genial y hubiese sido más fácil decirle mira, podemos trabajar de nuevo, tengo mi nueva colaboración, quiero hacer una colaboración para mi tienda, no sé qué. Y creo que hubiese sido bastante fuerte y bastante popular. Entonces se hubiera evitado el drama, pero a lo mejor ella no quería colaborar o simplemente es un diseño, qué sé yo, que por supuesto no es obligado que ella tenga que hacerlo, pero si lo hizo con esa intención de verdad, está feo. Porque no es como que ellas tengan la necesidad de ir por ahí robando ideas o copiándolas a la gente, porque me imagino que tienen un equipo enorme. La primera colección tuvo problemas porque los vestidos estaban malos de cortes, o sea, a la gente le quedaban mal los vestidos, criticaban el hecho de que estaban mal como entallados, las tallas no estaban true size, o sea, que no era como la talla que decía, había tallas más grandes, tallas más chiquitas, una S que era como una M, ese tipo de cosas. Habían ciertos errores en la marca que la gente estaba criticando muchísimo. Lanzó otra colaboración y otra colaboración. Después me acuerdo que sacó un hoodie que era como así cortado por el precio de literal un juego completo de hoodie y chándal. Fue súper criticada también. Cada producto que saca Kylie Jenner la critican, la gente se le va arriba. Y ya llega el punto hasta que preocupa porque están simplemente esperando que ella lance algo para criticarlo, para decir algo negativo. Yo sé que ella se ha ganado mala publicidad por estos negocios que ha lanzado, que los deja tirados, qué sé yo, el tema de las truzas también, que fue como mala calidad. Y bueno, después de la ropa lanzó, ya saben, el perfume, Spritzer y por ahí vendrán más marcas, no se sabe todavía. El hecho es que yo siento que no se enfoca de ahí en una marca completa, loca. Termina de hacer un lanzamiento, termina de hacer la marca, termina de crearlo todo bien y después te lanzas a hacer más contenido, a qué sé yo, a crear una marca nueva. Pero termina una y empiezas con otra. Cuando ya tengas el producto en lanzamiento, vendiéndolo, que esté súper bien, que la gente le guste y lo compre, tú te centras en otro producto y así, 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 y vas haciendo más productos. Kylie ha tratado de vender dos de sus mansiones, según dicen en redes sociales, y no ha podido venderlas, ha tenido que bajarles el precio porque están demasiado caras. Aparte de que está cara el mercado, se dice que ella está como desesperada por venderlas y por eso necesita bajarle tanto el precio, que se dice que se está quedando sin dinero igual. No creo que sea el caso, Kylie Jenner debe tener, aparte de los negocios que tiene a simple vista, debe tener más negocios por detrás, pero no es menos cierto que estas personas tienen unos gastos exuberantes, unas cuentas locas, entonces tienen que tomar medidas y producir y recuperar el dinero antes de poder seguir gastando porque si no, sacas, sacas, sacas y no entra nada, mi amor. Entonces por esto se dice que Kylie Jenner está como perdiendo dinero, se está quedando pobre, que no sabe qué hacer, se ve como que está vuelta loca, en fin, ¿qué crees tú? Déjame saber en los comentarios si crees que Kylie se está quedando sin dinero, si está pobre. Si Kylie se está quedando pobre, no sé qué queda para nosotros los simples mortales, ya que no entiendo qué será de la vida de nosotros, pero bueno, todo pasa por algo, así que tiempos mejores vendrán. Estoy atento, viendo qué nuevo producto lanzará Kylie Jenner, qué es lo que va a hacer próximamente, porque la verdad que el perfume lo criticaron muchísimo, dicen que huele a colonia, que está malo, que no es lo que esperaban, simplemente no te gusta el perfume y ya, pero hay gente que porque es Kylie Jenner tiene que criticarlo, pero en fin, espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte al canal, darle like al video, comentar y nos vemos en el siguiente, los quiero muchísimo, bye. Gracias por ver el video.